Música Que claramente espera atrás cuando mueve la pelota del Barça, envío largo del England Intentaba llegar Messi a ese primer balón, adelantando el balón Ahí lo intentaba Messi y esto es probablemente lo que busque el Valencia, ¿no? Lo que pasa que es que se ve muy atento ahí el England a la salida posible, salida de Rodrigo Esta es la posesión y el Valencia efectivamente cuando recupera Enseguida trata de encontrar principalmente a Rodrigo, aunque incluso a veces... ...a punto de perderlo, Busquets tratando de robar ahí el Valencia, el Valencia no lo consigue. Al final, al que era Piqué, que es el que había robado esa pelota. Juega Sergio Roberto, balón para Messi. Messi intentando la diagonal, insiste Messi con el balón, está reclamando una posible falta. Al final se la... ...del Barça, Semedo con el balón. Vamos a ver ahí Semedo, bueno, al final lo acabó perdiendo. Yo creo que ha dudado entre hacer varias cosas y acabó por perder la pelota. El envío no es bueno, imposible con el balón. Coutinho para Messi, la entrega... ...série, que la estaba siguiendo Coutinho. Sí, 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 y gran final. Ahora Sergio Roberto, Artur, intenta robar la pelota el Valencia, pero al momento no lo consigue. Juega Piqué con la pelota, que es que no ve hueco, al final prefiere jugar atrás con Coquelén. Rodrigo para Coquelén, Coquelén con Parejo. Una flecha a Rodrigo, ojo a la contra del Valencia. Pelota de Rodrigo por el lado izquierdo, demasiado fuerte, no puede... ...atrás a Gameiro, que después de hacer el recorte ha golpeado muy bien, muy bien arriba. Este peligro tiene el Barça. No están convocados, no entran en la convocatoria de 18 del Barça, los que están lesionados o los que haya dejado fuera en el día de hoy Valverde. ...y efectivamente, yendo por banda, tienen poco remate, con lo cual se le está complicando mucho el partido al Barça del momento, que había empezado muy bien, pero que el Barça ha sacado ventaja en el gol. Eso es lo que intenta el Valencia, error ahora, la entrega de Artur, ha cortado Coquelén. Coquelén que juega con Gameiro, otra vez la pelota para Coquelén, corre Gameiro, corre Semedo. Robar Parejo, se ha llevado la pelota Parejo, juega con... ...se ha buscado el Valencia, le están generando problemas al Barcelona. Ahora el que corre es Carlos Soler, corre Jordi Alba, que es muy rápido, pero va a llegar antes Carlos Soler. Atención a Carlos Soler, Rodrigo en el otro lado, Rodrigo, y va a cero. Y se volvió loco el banquillo del Valencia, ha estallado, han saltado todos, ha venido Faulista a abrajarse con él. Y Alba atrás para combinar con Artur. Artur frente a Coquelén. Dice Undiano que no hay nada, intenta sacar Busquets. Y ahora es fuera de banda de nuevo. Ha tocado Coquelén y es fuera de banda, Rakitic y Coquelén. Rakitic por los suelts. Mito atrás, atención a Messi, Messi que sigue con la pelota. Sí, ha combinado ahí, vamos a ver que la acción es buena, intentaba llevársela Rakitic. Solo quedan tres minutos para que se acabe la primera parte. Ahí vemos la, un poco embarullado esta segunda parte, Rodrigo, Rodrigo para Coquelén. Coquelén de nuevo para Rodrigo, Rodrigo que abre a la izquierda. Para jugar con Gallag, Gallag que saca la pelota. Presiona ahí el Barça como suele hacer en la salida. El balón para Messi, Messi que intenta sacar provecho del barullo, no. Saben que Messi es especialista en este tipo de acción. El Barça necesita rápido un gol para volverse. Alberto, vamos a ver al final quién se hace con la pelota. Al final Coquelén, muy presionado ahí Coquelén. Pero también se venga un poquito arriba. Arturo Vidal también participa en ese aumento de ritmo. Balón para Rakitic. Rakitic que intenta irse. Salvo esa pelota Rakitic, pero luego ya no pudo con Coquelén. De hecho están los dos centrales esperando el centro. Sí, es una acción muy arriesgada. Son Piqué y el englete. Tenía del córner y ya no pide una falta. Cundiano no pita. Es Coutinho, Coutinho ahora. Coutinho que se va al suelo, Messi. Paulista, el que juega para Rodrigo en estas situaciones de agobio. Como ahora está el Barça sobre el Valencia, es muy importante. Ahí a su paso va a salir Pizzini. Intenta llegar Messi, se quedó la entrega corta. Muy atento ahora para robar ese balón. El Valencia por medio de Jordi Alba. El envío de Jordi Alba. Buscaban a Piqué. Va a llegar el rechace a Messi. Messi que quería jugar hacia atrás. Ha habido ahí una indecisión. Pues al final se va a llevar la pelota a Messi. No. No se la ha llevado Messi. Se la llevó Coquelén. Coquelén entre unos y otros. Se acabó por perder el balón. Ahora Messi en esa media vuelta. Entra Coquelén. Le quita la pelota. La lucha dice que no hay nada. El público del Camp Nou atónito. Viendo cómo ahora le ha robado la pelota a Coquelén a Messi. Mira que Messi se había dado la vuelta. Una era increíble magistral, pero se la ha jugado. Ha jugado ahí Coquelén. Por cinco minutos. También veía Parejo protestando. Todos levantan la mano. Rechazado. Ahora lo saca el Valencia con Mastino. Ha sacado ahí esa pelota a Gallá para Coquelén. Tratando de salvar Coquelén. El centro de Messi. El rechace le va a llegar otra vez a Leñá, que pelea por ese balón. Gente del Valencia para el juego aéreo. Y mucha gente también del Barça para el ataque. Messi que no puede profundizar. ¡Gracias!